Mierdero 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 Si, estoy aquí ya Vale Mira, vamos hacia Mierdero 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 Otra cosa, había mucho menos moces, pero no veras. ¿Qué es lo que ha tenido? ¿Y quién ha tenido? Hoy ya lo he tenido aquí en las cuatro, en las cuatro, en las cuatro, bien plantado. ¿Qué es lo que ha tenido? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fueba, Fueba, 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 Fueba. ¡Es pa' entrar, es pa' entrar, es pa' entrar! A alguien le está provocando un golpe. ¡Cagorre! ¡Son tan parientes! ¡Ese es cojón es pa' nada! ¡Fueba, Fueba, 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 Fue Gracias por ver el video.